La auditoría que se le realiza al Sindicato Único de Trabajadores Municipales está en marcha. Es la primera que se les hace, creo que en toda su historia, y hay que reconocer que ellos han tenido mucha apertura, señaló el presidente municipal, Jorge Salúm. Todavía no, es un proceso todavía en marcha. Es la primera auditoría, por cierto, que se realiza al sindicato. Yo creo que en su historia, la verdad es que también ha habido por parte de ellos mucha disposición, mucha apertura. Es un sindicato que en los meses que tiene ha trabajado con mucha transparencia, en donde todos los recursos que han recibido, yo confío en que los han aplicado correctamente para beneficio a los trabajadores y para los aspectos para los cuales están destinados los recursos. Porque todos los recursos que el sindicato recibe por parte del ayuntamiento tienen ya un destino específico, una etiqueta como tal, que no siempre se utilizó para esos propósitos, y yo estoy seguro que ellos lo han estado haciendo de esa manera. Pero lo más importante aquí también es la disposición que tienen ellos de ser revisados, y con eso pues también darle certeza a los propios trabajadores de que los recursos que están recibiendo se están aplicando correctamente. Pues bueno, estamos revisando, ahora sí que la documentación que ellos tienen de todo un año, ahí podría abarcar desde luego algunos aspectos de la dirigencia anterior. Pues bueno, ahí hemos seguido un diálogo, la verdad es que es una situación muy particular con los otros dos sindicatos, por diferencias que todavía existen en torno, sobre todo en algunos casos, a la legalidad de la Constitución como tal, en donde simplemente estamos tratando de agotar todas esas dudas, para luego finalmente ya una vez que se resuelvan, que espero sea favorablemente para ellos, pues poder ya, ahora sí que reiniciar de manera más ordenada y legal, pues todos nuestros procedimientos. ¡Gracias!